En un círculo de estelas Gira el ser que a mí me alienta Entre todas las mentiras La carga que tanto pesa Que en la quietud de la noche Oigo al viento que me cuenta Anida lealtades tras el cortinaje eterno Suma, resta y sal del laberinto Rosas negras para amar Cuando ya no hay nada más Si tu ausencia te hace más real Me encontrarás a tu vuelta Donde el arco iris nace Rosas para enamorar Cuando ya no hay nada más Que resaca y baja a mar En la orilla Solitaria De una cruda pasión Rosa negra Rejón de soledad Cuando se endulza La sangre Viendo morir Las tardes Ahora que atravieso La maraña De mi selva Saltimbanqui De mi absurdo El arco iris nace Rosas negras Rosas negras para amar Cuando ya no hay nada más Que resaca y baja a mar En la orilla Si no queda nada más Rosas para enamorar Si no puedo morir 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 Gracias por ver el video